Otros tres amigos de esta familia sin censura porque los temas no paran, las mesas no paran, las opiniones no paran y hay que dejarla víbora chillando. Saludo al querido Kurt Harvard, periodista independiente, escritor, analista y miembro de la mesa de lunes por la noche, como en la NFL, como en los partidos de fútbol americano, la mesa de lunes por la noche aquí en Sin Censura. ¿Cómo estás, Kurt? Te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Muy bien, Vicente, aquí desde Oaxaca, donde todavía no hay recolección de basura, entonces aquí estamos en Oaxaca con ciertas aromas, pero listos para el Monday Night Table, ¿eh? Ya nos contarás, ya nos contarás de eso, que es muy interesante. Saludo también a Miguel Martín Felipe Valencia, lingüista, periodista, miembro de esta mesa de diálogo y, bueno, pues amigo de esta familia sin censura. Mi querido Miguel Martín, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Gracias, Vicente, pues muy bien. Saludos a Kurt, saludos a José Alfredo y te felicito por esas entrevistas que hiciste hoy, sobre todo la de Ana Georgina. Me pareció una cuestión muy paradigmática de cómo las cosas se están cambiando y un ejemplo de que, como decía Stephen King, en ese cuento de sueños de libertad, que siempre parecía a ella que siempre trajo puesto un abrigo de libertad y nunca se lo quitó. Pues gracias, te agradezco, querido Miguel Martín, viniendo de ti, es un piropo. Y saludo al maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, quien ya también está listo para hablar sin censura. ¿Cómo estás, José Alfredo? Buenas noches. Hola, Vicente. Hola, Miguel. Hola, Kurt. Encantadísimo de estar una vez más en esta mesa. Para que vean que hay democracia en esta mesa del Monday Night, ustedes deciden. Mi querido Kurt, propon el tema de salida. La patada de salida es tuya, mi querido Kurt. Pues yo vi que Cecilia propuso lo de Peña Nieto, entonces yo voy con ese. Venga, oye, este sí es descarado, ¿no? Me gusta, voy a defender mis intereses y me fascina vivir en España. Pues cómo no, hijo de la chingada, con todo lo que te robaste, ¿no? Sí, su bonita entrevista en el país con su cappuccino ahí en su fraccionamiento de lujo, ¿no? Este, donde acaba de decidir que va a comprar este, la casa donde reside ahí como vecino de Penélope Cruz y Javier, este, Bardén. Oye, oye, Kurt, hay tantos mexicanos que no pueden ni pagar renta. Que resulta, con mucho respeto, tú eres muy propio, yo no, imputante que un expresidente de México hable con tanta soltura de voy a comprar, voy a adquirir, cuántos millones. O sea, nada más para darle dimensión a las declaraciones de Peña Nieto, ¿no? Que además son la confirmación de lo que fue como presidente ahora, pues como expresidente. Sí, este, frívolo, trivial, frívolo, trivial y campante, ¿no? Este es Peña Nieto y eso lo vimos todos, este, resumido en este, en esta entrevista, ¿no? Es imputante, para pedir prestado tu palabra, desde los dos lados, ¿no? Desde el lado de México, donde hay toda una capa de élites que obviamente, pues, roban, y luego al final de sus periodos van a vivir en el extranjero. Obviamente Peña Nieto no está solo, ¿no? Ahí hay, este, San Ernesto Gortari, consiguiendo su nacionalidad española. Ahí hay Felipe Calderón, que va a ir a vivir, este, en París. Ahí, este, hay, este, Cedillo, ¿no? Que mencionamos en un programa anterior, viviendo en mi ex estado ahí de Connecticut, en Yale, ¿no? Todos viviendo la gran vida, y obviamente todos, este, viviendo ahí para evitar asuntos judiciales, ¿no? Están, no, en, este, como, este, ligas menores, Anaya, ahí en Atlanta, ¿no? Pero todos, ¿no? Este, esta tradición tan podrida de esas élites que roban, que cometen cualquier crimen, y luego se van, se escapan, ¿no? Con el dinero para, este, evitar, este, enjuiciamientos, ¿no? Eso desde un lado. El otro lado es la absoluta vulgaridad de España de recibir a esta gente porque quieren inversión. Quieren inversión en casas de lujo, quieren inversión en, este, ¿no? Este, en sus bienes raíces. Entonces, a partir de Rajoy, pues, básicamente tienen esta visa dorada que cualquier rico puede comprar, ¿no? Más gastando en casa de lujo, que vale 500 mil pesos o más, ¿no? Entonces, es la absoluta vulgaridad desde el lado español, ¿no? De albergar esos criminales, ¿no? A cambio de, básicamente, una transacción, ¿no? Como, pues, ir a Santo Domingo y, pues, a, este, conseguir algo ahí de desemprender, pero ahí, al lado de las élites, ¿no? Al lado ahí de, este, comprar y vender, ¿no? Nacionalidades, ¿no? Y luego Europa se jacta, esos países europeos se jactan de su superioridad moral en tantas cosas, ¿no? Cuando son vulgares mercaderes de esas visas, ¿no? Definitivamente, hay algunos que se sienten con autoridad moral. Bueno, voy a dar otro ejemplo para que me opine Miguel Martín Felipe Valencia. Gustavo de Hoyos Walter, el achichincle de Claudio X. González, llama mamada la reforma electoral propuesta y apoyada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta defensa que hacen del INE y la promoción de la marcha, que creo que va a ser otra oportunidad para darnos cuenta de lo fracasada y derrotada que está la oposición. ¿Qué te parece si vemos y escuchamos las declaraciones de Gustavo de Hoyos Walter? Y vamos avanzando en el diálogo, Miguel Martín. Échalo, mi querido Alexis. Hoy vengo a compartir contigo un, ¿sabías qué?, bastante interesante. O sea, la neta de la reforma electoral. No estás para saberlo ni yo para contártelo, pero pese a verme muy joven, a mi edad sí puedo recordar que he ido en dos Méxicos muy diferentes. Si tú tienes entre 18 y 25 años, estás acostumbrado a un país de democracia, con libertades y con derechos. No es que hoy haya nacido en la dictadura por Filio Díaz o en el Maximato, pero hoy, ya hablando en serio, estamos en un momento crítico para el futuro de México. La reforma electoral que ha planteado el presidente López Obrador y su 4T es verdaderamente una mierda. Bueno, una aberración para decirlo bonito. Más allá de no tener forma ni fondo, es un verdadero riesgo. Ya, 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 mi querido Alexis. Como que buena ondita este spot, como quedando quedar bien. Por cierto, esas no van en videos, van, ya sabes dónde, Miguel Martín. No quiero empezar con mis albures esta noche, pero qué mamadas de Gustavo de Hoyos Walter, ¿eh? Fíjate que viéndolo así, que le quiere hacer al stand-up, yo creo que ese pelón más bien está para sit down. Entendió el que entendió. Pero yo creo que no le queda, la verdad. No sé cuál es su target, porque después de todo, recordemos que estas son estrategias que, más que comunicación política, tienen mucho de marketing, ¿no? Y en el marketing sabemos que se maneja el target, ¿no? Que es ese blanco, que es ese espectro de población al que quieres llegar. Pues la verdad, no sé, no sé si tenga alguna legitimidad o de veras esté llegando a las audiencias juveniles. De veras se lo vayan a tomar en serio o a broma a este señor. Porque, pues, tradicionalmente no da la cara en medios, ¿eh? Da dos o tres entrevistas radiofónicas por ahí, aisladas, es timorato, ha sido muy timorato, ha sido muy tibio. Todos los que, de hecho, en algún momento quieren, pues, ser de armas tomar, por ejemplo, el Gilberto Lozano lo ha calificado de timorato, ¿no? Lo ha calificado de una persona muy tibia y acomodaticia, y que, pues, la verdad es que no se moja mucho. Yo creo que el que más se moja, pues, es el Claudio X, pero este señor ha sido tradicionalmente tibio y supuestamente anda en el golpismo, pero, pues, tampoco es que se defina mucho porque sabe también que, pues, no puede arriesgarlo todo. Ahorita se va con esa cuestión de defender al INE, supuestamente, pero, pues, yo creo que hizo el ridículo, lamentablemente. Te digo, está predicando en el desierto porque, pues, las personas a las que supuestamente supongo que quiere llegar, que son los jóvenes, pues, no consumen un contenido viniendo de este tipo de personas porque muchos de los jóvenes, pues, son, en algunos casos, antisistema, en algunos otros casos, igualmente, antipoderes fácticos. Él, este señor, representa el poder fáctico donde los haya aquí en México. Pues, creo que no sirve ni, no, pues, ni para stand-up. Te digo, servirá para sit-down, pero, pues, ya en eso no nos vamos a meter, ¿verdad? Pero, pues, comunicación política nula, con cero efectividad y de pena ajena, la verdad. Cringe, dicen, dicen, dice ahora la chaviza, solo produce cringe. Bueno, hablando de cringe y hablando de pena ajena, un tuit de Sergio Aguayo, para que lo comentemos, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, en esta defensa que hacen, entre comillas, defensa del INE, pues, están destapando bien gacho personajes como el académico intelectual Sergio Aguayo. Escribió en Twitter, en 1988, marché varias veces para protestar por el fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas. Porque los derechos se conquistan y defienden, caminemos el domingo 13, defendamos al INE de la ofensiva autoritaria. Pues, queda claro que, si lo hubiera hecho en el 2006, hubiera presumido haber marchado contra el fraude, pero, pues, queda claro que, pues, Andrés Manuel López Obrador no es necesariamente un santo de su devoción. Mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón. Quiero comentar que, con Sergio Aguayo, tuve una amistad muy estrecha, por ahí fui yo candidato. Uy, ahí te llevo con tus amiguitos. Ahí te voy, ahí te voy. Pero, fíjate, es interesante, fíjate, todo esto lo que pasó, porque, por ejemplo, gente como Emilio Álvarez y Casa, como, este, el poeta, que se me fue el nombre, Javier Sicilia, Javier Sicilia, que hizo una marcha. Fíjate, yo siempre que pienso en ellos, mi consuelo es que Epigmenio Ibarra siempre iba con nosotros en esas marchas, él iba con la cámara al hombro, cargando una camarota, y entonces yo digo, híjole, si Epigmenio Ibarra les creyó, pues ya me siento un poquito menos mal, ¿no? Pero, pero sí, sí, viví esa, de hecho se lo comenté a él directamente, le dije, creo que, creo que se está tomando un camino que no, que no es. Y, pues bueno, cuando, como dice Andrés Manuel Observador, cuando llega este momento de definiciones, pues, intelectuales, orgánicos, que antes podían jugar con, con, criticando a uno, y luego criticaban al otro, y ahí se la, ahí se la pasaban en el trapecio, pues de pronto ya no tienen esa posibilidad, y entonces empiezan a quedar en ridículo. Hay muchos, hay muchos casos, pues está Denise Dresser, o sea, yo creo que es el caso más emblemático, ¿no?, de ese grupo, está la misma Carmen Aristegui, que muchas veces pensábamos que, que podía ser izquierda cívica, que, etcétera, se acomodaban muy bien, nos engañaban, y creo que es el caso de, de Sergio, a quien, a quien, te digo, tuve una amistad muy, muy cercana, pero, pues yo se lo dije en su momento, cuando salió un spot por ahí, de Emilio Álvarez y Casa, en donde convocaban a una, a una, pues una reunión frustrada ahí, que se hizo en el Zócalo, en donde quisieron, pretendieron, meter a Andrés Manuel López Obrador, en el mismo costal de un, de Político Corrupto, y yo le dije a ese grupo, personalmente le dije, Andrés Manuel López Obrador, no cabe en ese spot, si siguen con esa, si siguen con esa tendencia, no van a llegar a ningún lado, y pues, creo que acerté, y pues ya no volví a hablar con ninguno de ellos, se enojaron mucho conmigo, porque les hice esa crítica, y, este, pues sí, desgraciadamente, tomaron este, este rumbo, que, pues, a lo mejor ya tenían ese rumbo, pero estaba un poco escondido, ¿no?, y ahora, pues, cuando dice el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, es tiempo de definiciones, pues, así, así ocurrió, ¿no?, entonces, la verdad es, es penoso, es penoso, este, lo que ocurre con ese tuit de, de Sergio Aguayo, la verdad es que hemos visto, como muchas personas, de pronto, que tienen un, un lugar, una categoría, lo académico, pues, nos, nos sorprenden cada vez más, con este tipo de, de, de opiniones, y, pues, comparar una cosa con la otra, este, pues, la verdad es que, es una pena, de hecho, por ahí hay un consejero que era muy amigo de, de, o es, yo creo, también era muy amigo de, de Sergio Aguayo, que es Martín Faz, que también a mí me ha desilusionado profundamente, a quien lo conozco muy bien, es de San Luis, y, pues, él era defensor de derechos humanos allá en, en, este, en San Luis, y, pues, pues, haz de cuenta que ni está, en, en el, no, no le conocemos una declaración, no le conocemos nada, y, pues, bueno, es parte de esta misma, eh, entramado, que, 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 pues, bueno, llega, llega a, 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 luchan toda la vida por llegar a un lugar así, y llegan, y se acaban, se los, se los come el sistema, entonces, pues, bueno, este, esa es mi opinión, me ha tocado verlo, ver muy de cerca esto, y de pronto, este, ver cómo se decantan para un lado, y se van al basurero de la historia, Vicente. Así es, eh, mi querido Kurt Harvard, te propongo este tema, que también está sabroso. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera, estuve ahí en la mañanera, no nos concedió la palabra, buscaremos otra oportunidad, pero escuché cómo reprochó al gobierno de Guanajuato por haber rechazado, bueno, y a los legisladores en Guanajuato por haber rechazado la reforma en torno a la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta el dos mil veintiocho, y creo que este en particular es el caso claro de la hipocresía de esta oposición totalmente derrotada. Guanajuato se está literalmente cayendo a pedazos, es el estado más violento de México, en estos momentos, gobernado por el PAN, y piden que las Fuerzas Armadas ya no participen en labores de seguridad. Eso se está decidiendo, dice el presidente, entre las élites, pero habría que preguntarle al guanajuatense de abajo, al de a pie, qué piensa, porque abajo las cosas están que arden, y es la hipocresía, pues, de los que tiran la piedra y esconden la mano como los panistas de Kurt Hartford. Es un caso interesante eso, porque son un claro ejemplo, de una parte del país que se supone que es una parte rica del país, de Guanajuato, ahí, con toda la industria que tenían. Pero realmente ahí hay, además de la violencia que mencionas, algunas de las tasas de pobres más altas del país, por ejemplo, en una ciudad como León. Es decir, en esos estados gobernados por conservadores, no solamente está un gran problema la violencia, es un gran problema la pobreza, ¿no? Cuando realmente siempre dicen, ah, la pobreza está en el sur, y tal, 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 no. No, señores, está ahí, está ahí en esos estados, ¿no? Y también esto habla de un asunto incluso mayor, ¿no? De una estrategia neoliberal que remonta a hace tres décadas, ¿no? Donde en el centro del país antes había industria, ¿no? De varios tipos, ¿no? Mucha de esta industria se perdió por una globalización mal aplicada, ¿no? Y esta idea de que México solo podía producir mano de obra barata y trabajos precarios, ¿no? Esto era la única visión que tenían esos gobiernos neoliberales durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, la industria que tenía México en estos años de boom, ¿no? 50, 60, hasta los 70, ¿no? Pues se fue perdiendo y se fue reemplazando con la pseudoindustria de la maquila en la frontera, ¿no? Es decir, ya no vamos a producir nada nuestro, sino que vamos a asemblar cosas de otros países, ¿no? Que llegan ahí también otra vez en busca de este trabajo precario y este mano de obra barata. Y por eso tenemos todo el problema de violencia, ¿no? En esos lugares, ¿no? Es decir, no se puede fundar una sociedad digna y democrática a base de trabajos precarios, ¿no? Este, salarios bajos, mano de obra barata y este, la creciente desindustrialización, este, del país, ¿no? A favor de una maquila de empresas, este, extranjeras. Además de otros asuntos de la minera, minería y demás, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos, justamente, ¿no? En este, en Guanajuato, por ahí, un estudio de caso de cómo un lugar, ¿no? Con tanta riqueza cultural, también tiene enormes tasas de violencia, enormes tasas de pobreza, ¿no? Todo por aplicar una política económica errónea y repetirla, ¿no? Y por eso están en las condiciones en las que están. Y por supuesto ya, este, cuando hay la tentativa de, este, tener finalmente un control sobre la central violencia, con todas las reservas que hemos hablado de la Guardia Nacional, luego dicen, ay, no, no queremos eso, no queremos eso. Bueno, ¿qué está en la estatal? ¿No? ¿Cómo está su policía estatal? ¿Cómo están sus policías municipales? Pero más allá del centro de, porque no se puede llegar a la paz con la policía. Tiene que llegar a la paz con justicia, con salarios dignos, con trabajo digno, ¿no? Con un pacto social digno, con salud, con educación, con vivienda. Y no creen en nada de eso. Entonces, si no creen en nada de eso, y se siguen aplicando en modelo fallido, van a seguir teniendo el mismo resultado. Hablando, hablando de resultados, estaba revisando uno de los artículos que circula diariamente nuestro jefe de información, Mario Toledo, y estaba viendo que el Fondo Monetario Internacional califica de adecuado el manejo de las finanzas públicas en México. Los directores recomendaron alinear más estrechamente los aumentos salariales con la inflación prevista y la productividad de los trabajadores con menores salarios. Pero, ¿califica, pues, el Fondo Monetario Internacional de adecuado el manejo de las finanzas públicas en nuestro país? Pues, me imagino que dos que tres han de haber tomado algo para la diarrea, del coraje, mi querido Miguel Martín, de esos que nos pintan los grandes analistas económicos de las televisoras, que nos pintan que la cosa va camino a Venezuela, con mucho respeto para nuestros hermanos venezolanos, camino a Cuba, con mucho respeto a nuestros hermanos cubanos, camino a Nicaragua, con respeto a nuestros hermanos nicaragüenses, en fin, Miguel Martín. No, ¿y dónde está, por ejemplo, esa debacle económica que nos auguraron? Acuérdate que decían que había que votar para buscar la certidumbre de los mercados, para que no se desplomara la bolsa de valores, hasta con eso, ¿no? O sea, por cierto que son cuestiones sumamente abstractas para el grueso del público hablar de indicadores internacionales, de índices de precios y cotizaciones, de los mercados cambiarios, es algo sumamente abstracto, pero si te fijas en todos los espacios noticiosos decían que todo eso iba a colapsar, que porque los candidatos de izquierda, o bien los candidatos que se radicalizan, que tienen un discurso, un discurso supuestamente populista, que no aportan certidumbre, y entonces que muchas personas decían que se iba a caer la bolsa, acuérdate, al otro día de la elección de México, se ganaba López Obrador, o sea, desde ahí venimos con los absurdos. Aparte, discursivamente, y yo sigo insistiendo en esto, yo creo que sería muy pertinente que mandaran ya sean los consulados, las embajadas de países como Venezuela, precisamente, como Cuba, como Nicaragua, que son en efecto nuestros países hermanos, que mandaron una especie de extrañamiento diplomático hacia el PAN, por ejemplo, que los ha utilizado como el petate del muerto de una manera tan irresponsable, de una manera, yo creo que tan inhumana, como para hacer pensar que en verdad son el infierno, o que son gente que es poco digna de confianza, y que nos vamos a convertir en ese país, como poniéndolo de ejemplo, para mal, yo les decía durante la campaña del 18, mídense, porque qué tal si, por ejemplo, vean a Peña Nieto, qué tal si, no sé, si en Inglaterra hay un candidato corrupto y flojo y tonto, y la gente empieza a decir que nos va a convertir en México, ¿no? Imagínense que nos la devolvieran así, sería terrible, entonces, pues estas personas, al parecer, pues no tienen escrúpulos, pero tampoco tienen palabra, porque, pues, ¿dónde están? Como dicen, por aquí se les va el internet, ¿no? Cuando pasa esto, con el superpeso se les ha ido el internet, y aunque quieren, ahora los de las maromas son ellos, porque luego dicen, no es que los chairos tienen cualquier maroma para justificar a su Mesías, pues, a ver, ¿dónde están? Hay algunos que tratan de hacerlas, ¿no? Maromas para justificar que no hay superpeso, que es que así está en todos lados, es que los mercados así se mueven, pero no hay superpeso, por supuesto que no es un acierto de AMLO, por supuesto que AMLO lo que está haciendo es un gasto oneroso, un dispendio, y otros dicen que ¿de dónde sale tanto dinero? Hoy que precisamente iba Elena Chávez ahí con Ciro Gómez Leiva, entonces ni siquiera se ponen de acuerdo, por fin, o ¿de dónde sale tanto dinero? O hay un desfalco a la nación, como está diciendo, por ejemplo, el Ferriz, el Ferriz Chiquillo, que está diciendo que hay un desfalco a la nación, entonces ni en eso se ponen de acuerdo, y creo que lo único que podemos estar de acuerdo objetivamente es que en efecto sí hay un mejor manejo de las finanzas, y lo hubo, yo creo que se notó más, al no contraer más deuda, y el que en el momento, pues ya casi post pandemia, el peso sea una de las monedas más fuertes a nivel mundial, por eso le deseamos en Twitter a Chumel que, pues, ahora compre pesos, él nos decía, salgan a comprar dólares, un consejo, compren dólares, no, pues ahora compra pesos, mijo, para que te alcance para más monitos de tus Funko Pop. Oye, por cierto, José Alfredo, solo con ver a los personajes que están promoviendo esta marcha del 13, por cierto, eligieron un número cabalístico que puede ser de mala o buena suerte, dependiendo, pues uno se daría cuenta o entendería que van rumbo a otro fracaso. ¿Cómo ves tú esto de marchar para defender al INE, cuando el presidente, con la audiencia que tiene en las mañaneras, ha desmentido una y otra vez esta cosa que tanto están torciendo sus adversarios, los opositores que van a salir a marchar y ya se les hace que salen a marchar en millones, cuando en la que me pongas de las marchas que han organizado, pues han, han fracasado rotundamente. Sí, hace ratito recordaba aquella primera que quisieron hacer en Tlatelolco, que fue un fiasco, y de ahí no ha habido concurrencia en ninguna. Aquí es suicida lo que están haciendo porque hay una encuesta hecha por ellos, en donde llega de nueve contra uno, la gente que está de acuerdo con la reforma propuesta por Andrés Manuel Obrador, y entonces salir a la calle con esa encuesta encima, con un presidente que está al 8% de la aceptación, que está en segundo lugar mundial de aceptación, que está ahorita el peso más fuerte que nunca, que tenemos una inversión extranjera directa histórica, que tenemos una bolsa de valores, un IPC histórico, vamos con un López Obrador liderando la unión de toda América, y que viene el presidente Boric, y que viene el presidente Fernández, y que quizá viene Lula, y que después va a venir Biden, o sea, es una locura, que quieran hacernos creer que las cosas están mal, y también es una locura que a estas alturas, nos quieran hacer creer que los diputados plurinominales, y los senadores plurinominales, deben existir, cuando sabemos que son unos zánganos, que son amigos del líder del partido, y que pues ahí los pone, y que nadie votó por ellos, y nos quieren hacer creer que el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, es justo, y que lo ejercen de una manera pulcra, y bien administrada, pues creo que también con la pregunta que le hacías a Miguel, sobre que el FMI dice que las finanzas de México, están siendo bien administradas, pues imaginemos ese contraste, entre un gobierno austero, que la oficina del presidente de la república, pasó del gasto de 3 mil 600 millones, que ejerció Peña Nieto, a 600 millones de Andrés Manuel López Obrador, entonces, estamos viendo, que esta salida, a la que están convocando, es un sin sentidos, y Andrés Manuel López Obrador, pues con todo el colmillo del mundo, les dice, ábranles el zócalo, pásenle al zócalo, pues para que hagan el ridículo, no van a hacer otra cosa, por eso le está diciendo, ándeles, así como cuando las casitas voladoras, de frena, entonces, vamos a ver un espectáculo muy triste, vamos a ver un espectáculo, de mucha agresión, me tocó padecer esa agresión, ahora, hace un par de días, en mi cuenta de Twitter, en donde la gente, pues están enojadísimos, por las pensiones, a los adultos mayores, y entonces, pues bueno, todo ese odio, toda esa sin razón, es lo que vamos a poder ver ahí, manifestado, pero como ellos son, en su mayoría bots, que ya se van a acabar, ahora que llegó Elon Musk, a Twitter, pues este, lo vimos en tu, en tu evento, Vicente, cuando dijimos, no, es que, aquí además de, de que la gente, apoya en redes sociales, aquí apoya en el zócalo, acá vamos a ver, creo, todo lo contrario, ¿por qué? porque los bots, no van a poder ir al zócalo. les prometo, que la próxima semana, hablamos del proceso electoral, en Estados Unidos, mañana, hay elecciones intermedias, y Donald Trump, ya anunció, que buscará nuevamente, la presidencia, de, el vecino país, nada más para cerrar, brevemente, lo abordaremos, si les parece, la próxima semana, ya con los resultados, de las elecciones intermedias, ¿cómo ven, nuevamente, a Donald Trump, como candidato, y qué significa esto, para nuestras relaciones, Kurt Harvard, Miguel Martín, José Alfredo Gutiérrez Falcón, Kurt, vamos contigo. Sí, bueno, este, mañana son las elecciones, intermedias, en Estados Unidos, y pasado mañana, arranca la campaña, presidencial, para el 2024, y ahí está, Trump, ya haciendo campaña, de hecho, ya está agrediendo, insultando, al que va a ser, muy probablemente, su contrincante, en las pre-campañas, que es Ron DeSantis, este, gobernador de la Florida, ¿no? Que es como Trump, peor, en muchos casos. Ahí vemos, este, Trump va, de regreso, ¿no? Y, este, va a ser muy interesante, porque es muy posible, ¿no? Este, que los republicanos tengan un buen día mañana, es decir, es muy incierto, ¿no? Parece que la Cámara de Diputados va a los republicanos, el Senado depende de varios estados que están muy 50-50, es un país como Brasil, realmente partido de la mitad, y realmente, es decir, la polarización es de tal grado en Estados Unidos, que hay trabajadores electorales, ¿no? Este, en diferentes municipios, que incluso van con chalaca de balas, ¿no? Es decir, la polarización ha llegado a grados ahí, este, ¿no? Entonces, ahora que Trump va a regresar, ¿no? O quiere regresar, va a regresar a hacer campaña, por lo menos, va a ser interesante, porque también, si ganan, los republicanos dicen que van a desmantelar este comité del 6 de enero, que están investigando lo que pasó este día, del 6 de enero, en motín, en el Capitolio, ¿no? Entonces, la pregunta realmente es si van a, este, si el fiscal de Biden va a presentar cargos contra Trump, una serie de acusaciones que tienen, este, contra él, ¿no? Entonces, es una situación muy volátil ahí, ¿no? Lo cual, en términos de América Latina, siempre ayuda a América Latina cuando Estados Unidos está distraído con otra cosa, ¿no? Con Ucrania, con sus propias broncas internas, y que no estén metiendo las narices en América Latina. Eso, en general, es lo mejor, ¿no? En este primer momento de la marea rosa en América Latina, Estados Unidos estaba metida en Irak, estaba metida en Afganistán, estaba metida en el Medio Oriente, ¿no? Da un espacio para respirar, aquí al sur de la, de la frontera. Lo que hemos visto con el gobierno de Biden es que es un gobierno que sí mete las narices, ¿no? Ahí ha venido varias veces John Kerry, ¿no? Este, Ken Salazar se la pasa entrando y saliendo, de Palacio Nacional por un asunto otro, este, en el asunto energético, han estado hablando de, pues, hacer la disputa ahí por el tema energético con el T-MEC, ¿no? No estoy diciendo que los republicanos serían mejores, no lo son. Básicamente son dos alas de un mismo partido proempresarial, como ha dicho Chomsky, Igor Vidal y otros, pero yo creo que siempre es mejor que Estados Unidos esté distraído con otra cosa que no sea América Latina, pero vamos a ver qué pasa mañana y luego la campaña presidencial inicia el día después. Claro que sí, eso pareciera que es afín a quien sea porque tiene una política exterior bastante pulcra, bastante cuidada y bastante, y pues ya bien ensayada pareciera, ¿no? Pero algunos dicen, no, es que es el Andrés Manuel estadounidense porque es nacionalista, pero no, no debemos desoslayar todos los dislates que ha tenido en cuanto a racismo, en cuanto a discriminación, en cuanto a la iniciativa del muro, no olvidemos esa iniciativa del muro y no olvidemos las bravatas de que en México will pay for it, no olvidemos eso de que nos quería indilgar un muro de entrada bajo la narrativa de que somos bad hombres, ¿no? Como decía, entonces, pues yo creo que vamos a vivir un momento interesante con Donald Trump ahí presente en la campaña, hablando sobre nosotros, pero también yo creo que es un buen momento para afianzar la soberanía, para volverle a recordar ahora que ya está mucho más afianzada la soberanía en muchos sentidos, pues volverle a recordar que pues no somos piñata de nadie, como bien lo ha dicho el presidente en muchísimas ocasiones, y pues estar a la expectativa, como bien dice Kurt, pues no podemos, la verdad es irrisorio los que toman partido en cuanto a las elecciones gringas, porque pues son solo dos tipos de pan, para nosotros son dos tipos de partido acción nacional realmente, para los que sí estamos al tanto de esos parámetros, de que los demócratas no representan la libertad en absoluto, representan ese sentido buena hondita, progre, que viene de la industria cultural, pero que es absolutamente incompatible con la realidad latinoamericana, y aparte quien quede, de todos modos, pues se va a encontrar, bueno, más en el caso de Trump, pues se va a encontrar, y ese dato es interesante también para el análisis posterior, se va a encontrar a una reconfiguración del mapa, o bien una configuración del mapa latinoamericano, muy distinta a lo que dejó cuando salió del cargo, ¿no? Entonces también sería muy interesante ese escenario, ¿no? Cómo se va a comportar Donald Trump ante una latinoamérica, donde su narrativa, donde su discurso, pues ya no es el más popular, entonces pues se va a poner bastante bueno, y pues sí, me apunto para estar analizando ese asunto. Para cerrar, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, dame tu opinión sobre esta irrupción nuevamente de Trump en campaña. Bien, pues mira, estando de acuerdo con Kurt y con Miguel, solamente para aportar algo distinto, creo que Donald Trump se portó bastante bien con Andrés Manuel López Obrador, con México, cuando fue presidente, recordemos cómo lo elogió en la Casa Blanca, cuando Andrés Manuel López Obrador estuvo allá, recordemos que en aquel conflicto petrolero, en la cumbre de la OPEP, querían que México dejara de producir 350 mil barriles diarios, y Trump asumió 250 mil barriles para que México pudiera, pues solventar esa petición de la OPEP, y recordemos también que nos mandaron muchos respiradores en la Trump, para una petición directa de Andrés Manuel López Obrador a Trump, y nos mandaron muchos respiradores, nos mandaron vacunas, también la vacuna Johnson & Johnson, y que Andrés Manuel López Obrador, muy acertadamente, dijo, bueno, esa la ponemos en la frontera, para que se abra más rápido la frontera, porque si le estamos poniendo la de ellos, pues no nos pueden decir que no jala la vacuna, entonces con la astucia que tiene nuestro presidente, pues así lo hizo, entonces creo que se va a encontrar Trump con una, sí, de llegar a la presidencia, con una América, como lo bien lo dijo Martín, o como lo bien lo dijo Kurt, con una América totalmente distinta, y pues muy proclive a esto, ahora, permítanme, permítanme mencionar una profecía, que se llama la profecía del águila y el cóndor, que es una profecía que parece mentira, pero este, se está cumpliendo, que es la unión del águila cabeza blanca, y el cóndor de Sudamérica, y de la unión del cóndor y del águila, nacería, dice la profecía, el quetzal en Centroamérica, entonces esta profecía, se está cumpliendo con este sentido de unión de América, y el protagonista principal, sin duda, es Andrés Manuel López Obrador, entonces, es de este tema, lo voy a tratar en mi nuevo libro, y es fascinante ver cómo, mientras Andrés Manuel López Obrador, trata en el concierto de las naciones, de unir a América, los pueblos originales, están haciendo lo mismo, entonces, con todo eso, se va a topar Donald Trump, de llegar a la presidencia de su país, y pues yo creo que va a leer las cosas adecuadamente, y va a estar de acuerdo con la unión de América. Mi querido José Alfredo, cerremos invitando a la gente, para que te apoyen tus trincheras, hermano. Estoy en Twitter, como arroba Gutiérrez Falcón, en Facebook, estoy como José Alfredo Gutiérrez Falcón, y los invito, a que visiten nuestro portal, basar MX.community, en donde estamos digitalizando, a la micro, pequeña y mediana empresa. Muy bien, pues estamos al pendiente de tus esfuerzos, José Alfredo, Miguel Martín, Felipe Valencia, cerremos invitando a la gente, para que te apoye con el libro, para que te apoye con tu canal, para que te apoye en redes sociales. Así es, Vicente, muchísimas gracias, por esta sabrosa mesa, esta Monday Night Table, que ya se volvió, pues un, una institución, como tal, y pues siempre se disfruta. Pues ya saben, me encuentran en mi canal al aire, con Miguel Martín, me encuentran también, por supuesto, en Twitter, como arroba Miguel Martín Fe, en Facebook, como Miguel Martín Felipe Valencia, y también me encuentran en Regeneración MX, para que lean mis artículos, tanto de política, como de cultura, y por supuesto, pues también, en estas redes sociales, que acabo de dar, tanto Facebook, como Twitter, me pueden contactar, para que obtengan, mi nuevo libro, que ya se presentó, este, sábado, 5 de, de noviembre, se presentó, en, en el Tianguis del Chopo, ya tengo, ejemplares, físicos, y hasta tazas, y para aquellos, que estén, en Estados Unidos, pues se está vendiendo, a través de Amazon, mi libro se llama, La Primavera Digital Mexicana, entonces, pues así lo pueden encontrar, es una portada, que está bastante bonita, que es de un, un árbol seco, del que cayeron unas televisiones, unas televisiones que se rompieron, entonces, pues así lo pueden encontrar, en Amazon, La Primavera Digital Mexicana, o bien, si están dentro de México, para mandarles un ejemplar firmado, pues contactarme, por las vías, que ya les comenté, Facebook, o Twitter, muchas gracias. Muy bien. Gracias, gracias, Miguel Martín, Kurt Harkbar, cerramos con tus redes, con tus trincheras, con tus espacios, querido Kurt. Gracias, Vicente, gracias a los compañeros, del Monday Night Roundtable, y, este, mis redes, Kurt Harkbar, en Twitter, es una sopa de consonantes, con uno que otro, este, vocal, ahí, entonces ahí está, en la pantalla, para seguirme ahí, estar en contacto, también, tenemos en editorial, publicamos nuevas voces, en cuento, y novela, y Matanga, taller editorial, es el nombre, nos encuentran en Facebook, y en Instagram, y mis artículos, están en Jacobin, revista Jacobin, y tengo una columna, también, en sentido común, entonces, siempre un gusto, estar en contacto, con ustedes, estoy pendiente, siempre del chat, y, realmente, me da mucho gusto, este intercambio, de ideas, y de comentarios, que, que siempre hay, ¿no? Este es, un gran ejemplo, este, de lo que las redes, deberían servir, ¿no? Para siempre, estar fomentando, debates, y pláticas, y charlas, y conexiones, como, las que se hacen aquí. Claro que sí, te mando un abrazo, Kurt, te mando un abrazo, Miguel Martín, gracias, José Alfredo, nos vemos, buenas noches, cuídense mucho, éxito. Amigos, amigas, regresamos, en breve, pero, mientras, seguimos hablando, sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede, suscribirse, a nuestros tres principales, canales en YouTube, sin censura media, en donde tenemos, más de un millón, seiscientos mil, suscriptores, sin censura TV, en donde tenemos, más de un millón, de suscriptores, y en sin censura presenta, en donde queremos llegar, muy pronto, a los cien mil, suscriptores, si usted, ya está inscrito, en sin censura media, suscríbase, sin censura TV, si ya está suscrito, en sin censura TV, sin censura media, suscríbase, a sin censura presenta, recuerde, que es gratis, no tiene que sacar, un solo centavo, de su bolsillo, para apoyarnos, dele click, en la campanita, para que los señores, y señoras de YouTube, envíen las notificaciones, cuando estemos transmitiendo, en vivo, y en directo, o estemos subiendo videos, también nos puede seguir, en Twitter, en arroba, guión bajo, Vicente Serrano, y hasta en Instagram, ojo eh, también estamos, en Instagram, son nuestras redes sociales, y con el apoyo de ustedes, seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada. ¡Suscríbete al canal!